Afilemos muy bien nuestro cuchillo que vamos a preparar un estupendo desayuno Un huevo perico con unas arepas de harina de maíz precocido con un poco de maíz dulce Primero vamos a cortar en brunoise una cebolla blanca Vamos a pelar y cortar finamente un diente de ajo Cortaremos también en brunoise tres tomates maduros Saquémosle a una mazorca todo el maíz dulce que tenga Cortaremos finamente un poco de cilantro y cortaremos groseramente unos champiñones Vamos a reservar solo un poco del maíz para los huevos y el resto los vamos a licuar con un chorrito de agua Perfecto, colocamos sobre un bowl y vamos a colocar un poco de sal que quede ligeramente sazonado Y colocaremos la harina de maíz precocida Vamos a colocar harina hasta que la masa esté muy suave Esperamos cinco minutos y esta tiene que ser la textura Tenemos que esperar muy bien el tiempo adecuado que se hidrate muy bien la masa porque si no nos puede quedar dura Le damos la forma, hacemos una bolita, le damos la forma característica Y vamos directamente a colocar en una plancha ligeramente engrasada y muy caliente Perfecto, vamos a ir girando nuestras arepas para que la cocción sea uniforme Y luego de unos pocos minutos las tenemos listas por el primer lado Démosle la vuelta y aquí las tenemos En una sartén colocamos un poco de manteca natural de cerdo y colocamos nuestros vegetales Tomate, cebolla, maizitos y empezamos a mover ¡Qué delicioso! Estos sofritos les colocamos un poco de agua Lo suficiente para que siga cocinándose fuerte Y los vamos moviendo hasta que la cebolla esté bastante cristalina Los tomates totalmente cocidos El maizito esté tierno Y listo Vamos a ir rallando un poco de un queso blanco duro salado Que lo vamos a colocar dentro de nuestras arepas Y darles todo el sabor necesario Vean como ya están las arepas totalmente doraditas Las cortamos, las abrimos y les colocamos el queso Las dejamos ahí en la plancha Para que se derrita y quede más rico el queso Terminamos de colocar nuestros vegetales en la sartén con nuestro guiso Mezclamos y colocamos un chorrito de leche Para darle un poco de un sabor especial a estos huevos Vamos a colocar 5 huevos Una pequeña pizca de sal por cada uno de ellos Un poco del cilantro Y listo Mezclamos Poco a poco vamos moviendo Sin que se nos pegue en el fondo Constantemente hasta que estén cremosos Así es como a mí me gustan Mira que textura la que tienen Delicioso Estamos listos para emplatar Este huevo perico Unas arepas con un sabor Muy increíble Y completamos con un trozo de queso fresco Y buen provecho No querrás desayunar Algo distinto Recuerda Inténtalo Me cuentas Y hasta la próxima